Es un buen día para pasear en Long Beach Notar los ángulos de tu cuarto y morir Es un buen día para histerichear a un gil Y empastillarme vestida de marilín Oh sí que es un buen día Quiero pasarlo con vos Con la quietecidad El tiempo es todo el tiempo El tiempo es todo el tiempo Es un buen día Ya no quiero morir Yo quiero amarte Decirte lucer y huir Es un buen día Me gustaría saber Si tenés vida sentimental Yo no tengo ninguna vida sentimental Oh sí que es un buen día Quiero pasarlo con vos Con la quietecidad El tiempo es todo el tiempo El tiempo es todo el tiempo She doesn't live anymore 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 Stop Thank you La puta madre que lo revivo y parió.